Atención noticia de última hora, Chocitán se encuentra en su tierra, Chocó. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región. La pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región. La pinta, la raza y el don del sabor. Ok, si por si acaso usted no conoce, en el pacífico hay de todo para que goce. Cantadores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, esto da una conexión como un corrillo, Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos, ¿por qué estamos tan al cucho bueno? Dejemos ese punto a un lado, hay gente trabajando pero son contados. Allá arrastrían, hablan gerguiao. Te preguntan si no has anguiao, si estás quedao, si lo has copiao, lo has vacilao. Si dejaste que está malo o te lo has rumbeao. Hay mucha calentura en Buenaventura. Y si sos chocano sos arrecho por cultura. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Unidos por siempre, por la sangre, color y hasta por la tierra. No hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan. Por la mamá y hasta por los rostros. Elnicos, estilos que entre todos se ven. La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime quién me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrón no hay en Quito. Donde se ven un pico y juran que fue un beso. Donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado. De Buenaventura. Donde se baila el currulao. Salsa un poco pegado. Puerto fielo al pescado. Negra grande con gran tumbao. Donde se baila agua bajo y pasillo. Al lado del río con mis prietillos. Que viva la música latina. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Es del pacífico, Guapi, Timbiki, Tumaco, el Pueblo, Cauca. Seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes. Llevando el legado a todas partes de forma constante. Y expresándonos a través de lo cultural. Música, arte, plástica, danza en general. Acento golpeado al hablar. Uno, dos, tres al bailar. Después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el pacífico colombiano. Una raza, un sector lleno de hermanos y hermanos. Con nuestro bambara y con el caché. Venga el lobu, tú mismo, papi como es. Y, yeah. Pienso en lo que se puede perder. Y, yeah. Pura calentura y tangere. Y, yeah. Ahora dígame qué cree usted. Porque Colombia es más que Coca, Marihuana. Y, yeah. 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 Y, yeah.